¿Me van a creer que desperté en el paradero de las micros? Que siempre los dejan como las zonas más alejadas, las zonas más marginales en el fondo. A mí me pasó eso, que el operador del transanfiasco me dijo, señor, usted llega hasta aquí nomás porque se acaba el pasaje, el recorrido, en fin. Y yo me bajé de la micro y ahí caché que estaba en un barrio súper malo. Yo no conocía el lugar, yo miré, yo no frecuento esos lugares. Entonces pregunté qué onda, así amablemente, dónde me encuentro, me dijeron que estaba en la dehesa. Yo quise recorrer un poco, conocer las calles, en fin, y vi cosas súper feas en ese barrio. La marihuana me deja los ojos rojos, lorea, vos loco. La marihuana me deja los ojos rojos, lorea, vos loco. La marihuana me deja los ojos rojos, lorea, vos loco. La marihuana me deja los ojos terribles, loco, vos loco. La marihuana me deja los ojos rojos, lorea, vos loco. La marihuana me deja los ojos rojos, lorea, vos loco. La marihuana me deja los ojos rojos, lorea, vos loco. La marihuana me deja los ojos terribles, loco, vos loco. Y el loco viene a mí y me dice, loco, vende un mono. Yo le dije, estáis hueón, ando con puras manos cinco pesos, culio. Ando terrible, cargado, loco. Y el loco me dice, en serio, loco. Entonces bajala toda con chetumare. Y el loco saca la media hoja, vos loco. Yo lo callas y, vale, le dije, ay, qué loco. Lléatela toda nomás. Lléatela. Lléatela. Y el culiao venga así, va. Y miró, vos loco. Y en eso que amaba, ya le digo. Que esa alma con chetumare. Y voy y le saco el medio fierro, vos loco. Y alcancé en la cara al culiao. Cagado mío, el culiao. Y en eso que amaba, ya le digo. Pa, pa, pa. Cuatro al ajo le metí al culiao. La ya agarré la merca. La moneda. Y diré nomás, vos loco. Y en esa que hoy así, va. Me desceo con un hueón en moto, ¿cachai? Un J. Joe. Total, que el culiao me cachó la cara así. Me cachó el tiro. ¿Vos cachai, vos loco? La marihuana me deja loco, rojo, lorea, vos loco. La marihuana me deja loco, rojo, lorea, vos loco. La marihuana me deja loco, rojo, lorea, vos loco. La marihuana me deja loco, terrile, loco, loco, loco. Que sarpa conche tu mare. Soy fly, tira conche tu mare. Que sarpa conche tu mare. Soy fly, tira conche tu mare. Que sarpa conche tu mare. Soy fly, tira conche tu mare. Que sarpa conche tu mare. Soy un flight y la concha de tu mare